Bueno, lo que yo les voy a presentar es algunos aspectos sobre la educación pública en el nivel superior, sobre los temas de obligatoriedad, gratuidad y equidad. Bueno, pues entonces el contexto en el que se da esta reforma, ya la han dicho mis colegas, este contexto de la reforma a la reforma, pues está el marco político del nuevo régimen, que han dicho que pues no es extraño en este país que el gobierno entrante pues plantee su programa de gobierno a través de los cambios a las leyes para pues asegurar que estos cambios se lleven a cabo. Entonces, en este caso todos hemos oído hablar de la cuarta transformación y en este caso es de lo que estamos hablando es de la iniciativa del ejecutivo federal con proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 31 y 73 de la constitución. En el caso de la educación superior tenemos una diversidad institucional que está compuesta por universidades públicas y particulares, por universidades tecnológicas, por universidades interculturales, por escuelas normales, por institutos tecnológicos y otras. Por ejemplo, las escuelas de educación superior de las fuerzas armadas y en fin, algunas, pero estas son, digamos, las principales. También parte del contexto es el de la población estudiantil en las instituciones de educación superior públicas. Para el ciclo donde se tiene la información más reciente que es el 2017-2018, había 2.8 millones de alumnos en licenciatura y 25 mil en doctorado. Acuérdense que estamos hablando de las instituciones públicas. Y de estos también es importante señalar que se graduaron 4.200 doctores y que representa el porciento del total nacional en este sentido. Claro que estos 4.200 doctores que se graduaron en ese año, si lo ponemos en comparación, pues es un número bajo. Es un número bajo comparado con los países, algunos países latinoamericanos, por ejemplo, Brasil, que gradúa más de 10.000 y mucho menos con los países más avanzados. Pero bueno, el asunto es que este número de doctores que se gradúan al año, pues se ha ido incrementando de manera significativa. Asimismo, también las instituciones de educación superior públicas, realizaron más del 75% de la investigación nacional. En el debate actual de lo que se refiere a la educación superior, me he permitido tocar tres temas importantes para las instituciones de educación superior públicas. Tengo que señalar que algunas de las ideas que voy a expresar y algunos de los datos han sido aportados por mis colegas en el seminario de educación superior de la UNAM, en el cual pues desde hace más de 15 años nos reunimos quincenalmente para analizar los distintos temas de la educación superior. Entonces, esto es producto de estas discusiones y reflexiones que hemos hecho en el contexto de ese seminario. Entonces, los tres temas de los que voy a hablar son la omisión de la fracción séptima referente a la autonomía universitaria, de la que se mencionó incluso en la mesa anterior. Y esto pues para los universitarios, obviamente que no fue un error así nada más que pasara desapercibido, puesto que, bueno, al menos en el caso de nuestra institución, la UNAM, este año estamos celebrando 90 años de la, del otorgamiento de la autonomía universitaria. Y para las universidades públicas, la autonomía pues es un instrumento esencial de independencia para el trabajo académico y la investigación y la libertad de cátedra. De tal manera que no lo pudimos pasar desapercibido y tampoco pues dejar de llamar la atención. Aunque pues las autoridades educativas dijeron que pues había sido un error involuntario y los líderes parlamentarios han asegurado varias veces que sí va a estar ya en en la en la ley final de en la en la ley de educación. Entonces, de todos modos, pues fue un llamado de atención para que las quienes vayan a hacer la ley, los legisladores, pues estén pendientes y no dejen pasar de ninguna manera esta la inclusión de la fracción séptima o la que les corresponda en la nueva ley de la educación. Otro aspecto es el de la obligatoriedad de la educación superior que es una, digamos, una novedad en esta, en este, en esta propuesta de ley y la también lo que es la gratuidad. Pasa entonces al asunto de la omisión que, bueno, pues ya les mencioné que hubo una, pues una especie de disculpa pública para decir que, bueno, pues fue un error de captura, que se equivocaron al mecanografiar, pero que a través de, creo que incluso el propio presidente de la república y los líderes del congreso han manifestado varias veces que, que son respetuosos y serán respetuosos de la autonomía universitaria y que quedará en el texto final de la ley. Ahora, otra de las novedades que es la obligatoriedad de la educación superior, pues implica un imperativo de atender a todos los que deseen estudiar el nivel superior y que hayan acreditado el ciclo escolar anterior. Esto, pues, como también señalaron en las mesas anteriores, implica que además de los, o sea, que ya se están cubriendo todos los ciclos de, del sistema educativo. Ya, pues, durante mucho tiempo, pues, fue primero la educación básica, obligatoriedad de la educación básica, después siguió la de la media superior y ahora, pues, esta es la novedad, seis años después de, de la obligatoriedad de la, de la educación media superior. Claro que aquí no se habla claramente de los plazos, pero bueno, después veremos las implicaciones. Una de las implicaciones es, ¿de quién va a ser más la responsabilidad en esta, en este carácter obligatorio de la educación superior? Los principales involucrados son los padres de familia, los estudiantes y, por supuesto, el Estado. Se supone que en este país es obligatorio, bueno, no se supone, en la Constitución está establecido que los padres de familia tienen la obligación de enviar a sus hijos a la escuela. Pero esto se dice así, no hay alguna sanción o no es de que, como en otros países, vayan por los padres que, que no mandan a sus hijos a la escuela y los lleven a la cárcel. Y, pues, a los estudiantes, pues, no se les puede forzar. De tal manera que, más bien, esta es una responsabilidad del Estado de ofrecer, de ofrecer las condiciones para que todos los, como dije anteriormente, todos aquellos que deseen estudiar, en este caso, la educación superior y que hayan acreditado el ciclo escolar anterior, puedan contar con esas condiciones para estudiar este ciclo educativo. Entonces, de ahí es la obligatoriedad. En este sentido, una responsabilidad, sobre todo, del Estado, de proporcionar, es decir, de ofrecer las condiciones, las instituciones y, bueno, pues, obviamente, los recursos para que esto se pueda dar. En cuanto a la gratuidad y el acceso a la educación superior, también hay varias implicaciones que, bueno, yo voy a decir algunas y creo que, posteriormente, mi colega Javier Mendoza va a ahondar más con datos y con aspectos más recientes de este tema. Pero, pues, para dar una idea del esfuerzo que se tiene que hacer, hay que considerar que en toda la educación superior del país hay poco más de 4 millones de estudiantes, es decir, 4.2 millones, más o menos, y esto significa el 38.4% del grupo de edad de 18 a 22 años. Este 38.4% se puede comparar con países de América Latina y con países más avanzados, y vemos que es un porcentaje relativamente bajo. A pesar de que ha crecido en los últimos años de manera muy significativa, algunos países de América Latina, por ejemplo, Chile, Uruguay, por mencionar algunos, Argentina también, tienen niveles que rebasan el 60% del grupo de edad, de tal manera que para alcanzar, pues, cuando menos el 50%, pues, se tiene que hacer un esfuerzo todavía mayor al que se ha hecho hasta el momento. Hay un autor que se llama Martin Trow, que en los años 70 hizo una clasificación que es la que se considera, pues, en todo el mundo para decir cuándo la educación es elitista, de masas y universal. Él decía que de 0 a 15% la educación superior se considera elitista, del 15 al 30 ya se considera de masas, y del 30 al 50 él ya apuntaba que eso indicaba una especie de universalización de la educación superior. Por otro lado, pues, para alcanzar una cobertura del 50%, perfecto, el tiempo está todo, la inversión, perdón, para alcanzar una cobertura del 50% en el año 2024, se requiere incorporar un millón de estudiantes en este lapso, y esto implicaría como 170 mil por año. Ya Javier nos dirá las cifras precisas. La inversión que se requiere para lograr esta meta sería entre 7 mil a 10 mil millones de pesos adicionales cada año, y que el costo que implicaría para las universidades, las instituciones de educación públicas, de resarcir el monto de las cuotas que dejarían de percibir por la gratuidad, significa otros 14 mil millones de pesos. Es decir, sabemos que no todas las universidades públicas o las instituciones de educación superior públicas son absolutamente gratuitas. Digo, la nuestra es casi y otras más, pero hay otras que sí, las cuotas que cobran es una parte importante para su presupuesto. Y entonces, bueno, pues, esto implicaría que, pues, se tendría que cubrir por parte del gobierno federal estos ingresos que ellos dejaran de percibir. Podríamos decir que si se aprobara la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior, implicaría el compromiso del Estado de un financiamiento suficiente para la educación pública. Y si esto no se cumpliera, pues, sería nada más parte del texto, sería una especie de letra muerta en el texto constitucional. Y, por otra parte, nada más unas cosas que también mencionaron ya en los otros niveles educativos, y que seguramente aquí Santiago y Mónica abordarán de manera muy precisa, sería el asunto de la inequidad en la educación superior. Sabemos que México es uno de los países más inequitativos en el mundo, ya las cifras internacionales nos lo muestran, y, bueno, pues, vemos que solamente, por principios de cuentas, solo un tercio de los jóvenes en edad de asistir a la universidad tiene acceso a las instituciones de educación superior. Dijimos más o menos que era el 38.5%, ¿no? Y que también lo que se han visto en los estudios es que los estudiantes que provienen de hogares con posiciones socioeconómicas favorables tienen mayor y mejor posibilidad de acceder a las instituciones de educación superior de su elección. Y, pues, terminaría con una pregunta de si los legisladores tomarán en cuenta estos y otros elementos para confeccionar una reforma que logre alcanzar los objetivos de justicia y equidad en materia educativa que plantea, y que todos los días nos los recuerda, la cuarta transformación. Muchas gracias. Aplausos